A continuación hablaremos del nuevo desprecio de Patrice Ebrard a Leo Messi, de los últimos intentos a la desesperada del PSG, de renovar a Kylian Mbappé, de la baza que guarda Pochettino con Sergio Ramos de cara a la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid y del futuro de Mauro Icardi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Patrice Ebrard sobre Leo Messi. Patrice Ebrard no dudó en pasar por Le Parisien para realizar un análisis y una opinión personal sobre cómo está llevando el PSG la temporada. El exlateral fue sobre todo sincero. Desde que he vuelto a Francia, me he dado cuenta de que algunos jugadores del PSG no pueden soportar la presión. Comentó sobre una de las plantillas más potentes del mundo. Para Ebrard todo es banal y afirmó que ahora le extienden la alfombra roja a los jugadores. Los medios dicen que si el PSG llega a un título es normal, pero no es normal hacerlo. Así lo opinó. En cuanto a Messi, para Ebrard el argentino no es la fórmula para ganar la Champions, sino que se trata de tener un equipo potente a nivel colectivo. Reclutaron a Messi, pero no es él quien les hará ganar la Champions. Es un colectivo, un estado mental. Por tanto, Ebrard cree que Messi no es suficiente para el PSG para ganar la Champions. Por tanto, estas son las declaraciones del ex internacional francés. Vamos a hablar ahora de Mbappé y es que el PSG busca la desesperada. Renovar al crack de Bondi. ¿Quién le iba a decir a Mbappé que su nombre sería protagonista desde el primer día de enero? La estrella gala vive dentro de la controversia mediática por su posible salida del PSG. Actualmente puede negociar con cualquier equipo. Su contrato acaba el 30 de junio. El Real Madrid en este contexto de mercado ya trabaja para cerrar con el campeón del mundo con Francia. Cuanto antes un acuerdo para su llegada a la Casa Blanca. No obstante, el jugador ha dicho en varias ocasiones que no decidirá su futuro hasta concluir la presente campaña. Mientras Donatello sopesa si seguir o no en la capital de Francia y desde España se insiste en su fichaje por los blancos. Los del Parque de los Príncipes no quieren perder el tiempo. Hasta junio han vuelto a ofrecerle una renovación al delantero tal y como desveló Telefoot. En este caso el citado medio añadió que esta ampliación no sería una más de 4 o 5 años, sino de corta duración. Estas conversaciones las están teniendo la directiva del PSG con el entorno más cercano del futbolista, fundamental para la toma de decisiones futuras. La citada fuente no especifica de cuánto sería su nuevo contrato, si uno o dos cursos más, pero es otro claro intento desde la ciudad parisina de retener a su máximo valor de futuro. Esta insistencia no modifica la decisión de Mbappé de mantenerse en silencio hasta que concluya la temporada 21-22. El diario ASS dentro de esta coyuntura informó de que en la Secretaría Técnica del Bernabéu se viven con calma este tipo de noticias. Se cree que el delantero llegará finalmente a vestir la elástica merengue en la campaña 22-23. Vamos a hablar ahora de otra de las estrías del PSG que en este caso hizo el camino inverso y fue de Madrid a París, Sergio Ramos, que puede ser precisamente la baza que el PSG prepara para ganarle al equipo merengue. Ramos apenas ha disputado el equivalente a un partido en tres capítulos diferentes con la camiseta del PSG, al que llegó hace medio año acosado por las lesiones y por la precaución para evitar recaídas al defensa central, que en marzo cumplirá 36 años, le está costando imponer su estatura de leyenda en las riberas del Sena, aunque el club sabe que su aporte puede ser clave en los momentos determinantes de la competición y sobre todo en la Liga de Campeones, objetivo máximo de los propietarios cataríes. Por eso, todo está preparado para que Ramos esté en plenitud de forma el próximo 15 de febrero, fecha del partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, el club donde forjó su mito. Vivimos el presente planificando el futuro, responde este viernes el entrenador Mauricio Pochettino, de forma críptica, sin dar muchas pistas sobre el veterano jugador que se entrena desde hace semanas con el resto de sus compañeros, pero que no jugó por decisión técnica, el último duelo contra el Lyon. La lección es que con Ramos hay que ir poco a poco, sostiene el estratega argentino, que desea como nadie contar con la experiencia y personalidad del andaluz, pero que a principio de temporada ya vio como la precipitación no hizo más que retrasar su concurso. Ramos debutó con la camiseta del PSG en San Etienne el pasado 28 de noviembre, completó 90 minutos y su físico se resintió. No regresó hasta el 19 de diciembre para jugar medio tiempo de un partido de copa contra un tercera división y cinco días más tarde entró en el segundo tiempo contra el Lorient antes de ser expulsado a falta de cinco minutos para el final. Los espectadores del Parque de los Príncipes todavía no han podido disfrutar de uno de los fichajes más sonados de esta temporada y aunque su nombre quedó algo ensombrecido por la llegada de Leo Messi, su popularidad sigue siendo alta. Su ausencia contra el Lyon, un partido importante de los parisinos, denota que Ramos todavía no es una pieza clave en el vestuario y el técnico ya no quiere más errores. Las demandas son exigentes en el presente, asegura el entrenador, que recuerda que Ramos viene de inactividad grande de muchos meses y vamos a hablar ahora de Mauro Icardi, que está sonando mucho para abandonar la disciplina parisina, obligados a generar 100 millones de euros en ventas. El Paris Saint Germain sigue inmerso en una operación salida en este mercado invernal de fichajes. El conjunto parisino ya ha dejado salir a Rafinha, nuevo jugador de la Real Sociedad y quiera hacer lo propio con Mauro Icardi, de 28 años. El delantero argentino puede ser la clave que lleve a Álvaro Morata al FC Barcelona, si bien en los últimos días la Juventus parece haber cambiado de objetivo en ataque, tal y como señalan las informaciones de Sky Sports en Italia, el exfutbolista del Inter de Milán y Sampdoria podría salir de la capital francesa si llega una oferta de 30 millones de euros a las oficinas del Parque de los Príncipes. No obstante, el interés de la Vecchia señora era solamente en formato de cesión simple, sin obligación de compra. Por tanto, esta es la actualidad de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!